Música 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 Aquel día que te grito recibe, quiero decirte con todo mi corazón, Música 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 ¡Gracias! 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 Pero el de una mora no Pero el de una mora no El corazón de una mora Dicen que lo tengo yo Para que me diga el pez Por ser tu niña de la casa Para que me diga el pez Para que me diga el pez Por ser tu niña de la casa Para que me diga el pez Y van a todos los amores Para que me diga el pez De niña de la casa ¡No soul canta en fin! ¡Pad de McCabe! ¡ Metro yo! ¡No hija SAM! Música 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 Música